Gente como están, espero que de todo corazón muy bien Espero que a estos covers les esté gustando de verdad Trato de hacerlo con el mejor ánimo posible Tampoco quiero ser repetitivo ni nada por el estilo En decir las cosas, pero Ojalá que les esté gustando Y pues, este cover es muy hermoso Ojalá que les guste tanto como a mí me gusta esta canción Siempre he estado pensando como agradecerte Por hacerme el regalo más grande y más fuerte Haberme regalado todo lo que tienes Sí, es así Es así Has perdido tu tiempo por mis ilusiones Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre Por buscarme un lugar donde fuera valiente Para ser feliz Conmigo mismo Por ti lucharé Por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu tiempo Por haber querido tenderme contigo Y por tu calor Y por tu calor Y por tanta magia me quedo contigo Y por tu calor Y por tu carisma te llevo conmigo Siempre me has demostrado Siempre me has demostrado que eres como un milagro Algo tan especial que siempre me ha arropado Y le has ganado conmigo Y le has ganado mil pulsos a quien te haya retado Y si es así Es así Es así Por ti lucharé Por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu tiempo Por haber querido tenerme contigo Y por tu calor Y por tu calor Y por tanta magia me quedo contigo Y por tu calor Y por tu carisma te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Espero que les haya gustado Esta canción va para una pareja En este caso es el señor Miguel O bueno el hermano Miguel O Miguel Y para la señorita Erika Soledad Esta canción pues Después de tiempo que la tocaba Y justo me llamaron pues Y se las dediqué ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo un mes más Un año más Un mes más Pero nada Espero que Miguel Señorita Erika Soledad Ojalá les haya gustado mucho Hagan sus pedidos también ustedes por favor Y nada Yo soy feliz de hacer estos covers Así que nos vemos en el próximo video Chau chau